Pero los infaltables huéspedes también se estaban retrasando. La mesa pucú ya estaba puesta como siempre, esperándolos. Y junto a ellos, una cuchara de alpaca, un vaso de barro cocido para el agua y una naranja. Y regresó con la fuente de mandiocas, cuyo vapor le ponía nebuloso el rostro. Escribir es vivir para siempre. Inscríbete al concurso Cuento Digital Itaú ingresando a www.premioitaú.org. Fundación Itaú.